Buena gente, mala gente, el que niega, el que niega, la violación indiferente Tabaco, 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 para Colombia con cariño De Perú para Colombia, tabaco, en el mundo mande, que mande, en el mundo siempre habrá En el mundo mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que niega, la violación indiferente ¿Cuál es tu nombre? Manolo, Manolo, Ábalos, Perú, Huachaco, Perú, Huachaco, Perú ¿Cuál es tu nombre? Tania, Tania ¿De dónde eres? Ecuador, Ecuador Cayanchal, Perú, Cayanchal, Perú, Colombia, Perú, Perú Yo sube en Cayambe, en el Ecuador, en el Nevado Perú para Colombia ¿Cómo es tu nombre? Miguel, Miguel ¿Miguel? Ah bueno, ¿de qué sitio? Perúano, Perúano ¿De qué parte de Perú? Trujillo, Trujillo Ah, es de aquí, Trujillo ¿Y vos? Estamos directamente de Huachaco, Perú, para Colombia Ah, bueno Aquí es Huachaco, Huachaco Bueno, me encontré con ese grupo alegre, que estaba oyendo la música Me han brindado un sorbo de cerveza, muy chévere ¿Cómo se llama el instrumento? El cajón El cajón El cajón El cajón Sí, 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 yo lo vi sonar en un sitio en Quito Bueno, bonito, bonito, y aquí estamos al lado ¿Cómo se llaman estas embarcaciones? El balero El Caballito Totora El Caballito Totora Los Caballitos De Totora Los caballitos de Totora El caballito Un máximo